El Hakemio Doble 9 Panda Ok voy a arrastrar la acera con postito toque de queda raperos que parten Sandi abre banda que vaya a rispear este panda na' ma' pa' quemar la garganta Andiago no veo ni panda ni tigre paisano lo que veo es tremenda flodera Vamos a embuyerde el condicionario o el destinatario será la novela de Pablo Con todos sus sicarios asilados del barrio yendo a la jacario el bull literario Tragué saco un cuncico universitario a veces se flota el nintendo de mario Se acerca remoto a este vocabulario creo que a cualquiera le sirve rosario Llevo al escenario el consario es punta banda Ya hay bolas 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 de rimas pa' malanda Vamos pa' la calle yo también tengo mi banda Ya voy a arranque ese Yukon que vamos a la condanza Le rastrille el alfabeto changa Cansados de estos faroleros que ni son raperos ni cantan un coño main Se dan como latas de atún muñecos de autotune Y salen por ristras de a cien Haciéndose los musicales las estrellas tales Los vignitos de Coltrane Ven a inventar con Hayden pa' pasarte por arriba con este tren my friend Ven, ven, ven Tú querías que yo cantara panda Ven, me querías ver al filo de la huapanga Canta la huevianda que hay demanda Aguanta la primera canda Pidele un sonrider a santa Llama a Atlanta y di que es panda Se murió en Miami Ambi a tirar el ancla vieja anda Se murió en Miami Ambi a tirar el ancla vieja anda Canta la huevianda que hay demanda Aguanta la primera canda Pidele un sonrider a santa Llama a Atlanta y di que es panda Se murió en Miami Ambi a tirar el ancla vieja anda Cuenta la leyenda que un boteme a las majes dejó su terruño Y buscó refugio en las entrañas de la bestia Y dicen que en el último suspiro de su alma Ajonizante solo gritó Hipo cubano El piso extranjera El doble partiendo nuca gay Hipo arriviadera Siberi pa' afuera Cogiendo la acera En el panda pagando carrera Cazando pantera No hay fiera que muerda la cuerda Y no pierde una muela Pa' mi rapajera La libretad llena de rimas Vacía la chequera Me sirve cualquiera Menciona mi nombre responde Ideal a la mollera Muño en carretera Trance montajera Relinchando después la nueva vieja escuela Abriendo camino Caín en el futuro Diseño y candela Pandí y jurajera Abajo blanco y de negro Vengo como quiera Moñero Antaño hace años Fumí rapiaje Donde quedó en la madera La mala manera de ser y actuar el estera Rima callejera Lengua es copetera Rullera Predijo moña y cafetera Modera, modera Camina aquí no es lucidera Bronca líriquera Que fera Mi crew cerradera Con la música en cuera Empamela De un bando bandera Cago pasarela Asusto a las abuelas La letra se espera sincera Torre sin barrera Quemando la suela Gastando zapatos Sigo en mi arrebato Lecho independiente No tengo contrato Mostro hace rato Su papo novato machaco El doble se cuela En culpa la espera Escribo con tempera Retrato te ataco y lo saco Una pa' pegadera Me corre la buena Corre la buena Doble nueve Alias la mota mapada Alias la vida es un yogurt Alias el revés perro del eucalipto Alias mantendremos las comunicaciones Alias el desafío es puteme Usted me Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hay de jajaro a la cara Ale es mala gente mala Los míos son buenos Lo bueno sabemos No creemos en tueno ni en bala Hay hipo o en la Habana Eso es los sábados ama Los yuman pueden ir a Cuba Los presos políticos todavía ganan Pa' la piña la fama Rap se estara a las ranas Rap es jugar a los chama en miami se poncha Aca hay para Hay de jajaro a la cara Ale es mala gente mala Los míos son buenos, los buenos sabemos, no creemos en trueno ni en bala Hay hipo o en La Habana, eso lo sabe a todos más Los yumas pueden ir a Cuba, los presos políticos todavía ganan Palapirín a la fama, rapa sostera a la rena Rapa de jugar a los chas, mi Miami se mocha Acá hay parra, hay de jaro a la cara Alemania, la gente mala Los míos son buenos, los buenos sabemos, no creemos en trueno ni en bala Hay hipo o en La Habana, eso lo sabe a todos más Los yumas pueden ir a Cuba, los presos políticos todavía ganan Palapirín a la fama, rapa sostera a la rena Rapa de jugar a los chas, mi Miami se mocha Acá hay parra, hay de jaro a la cara Alemania, la gente mala Los míos son buenos, los buenos sabemos, no creemos en trueno ni en bala Hay hipo o en La Habana, eso lo sabe a todos más Los yumas pueden ir a Cuba, los presos políticos todavía ganan Palapirín a la fama, rapa sostera a la rena Rapa de jugar a los chas, mi Miami se mocha Acá hay parra, hay de jaro a la cara Alemania, la gente mala Los míos son buenos, los buenos sabemos, no creemos en trueno ni en bala Hay hipo o en La Habana, eso lo sabe a todos más Los yumas pueden ir a Cuba, los presos políticos todavía ganan Palapirín a la fama, rapa sostera a la rena Rapa de jugar a los chas, mi Miami se mocha Acá hay parra Cantará huevianda, que hay demanda, aguanta la primera tanda Pídele un sonri a Santa, llama Atlante y dice que panda Se murió en Miami, ya me atira el ancla, y anda NANDA, 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 NANDA Salta a la semana a la